Quiero ofrecer un mensaje de paz, de amor y de unidad... ...a todos los que estáis aquí, reconociéndoos en este tiempo y en este espacio... ...para verdaderamente ofreceros a esta energía de novedad... ...que es este nuevo mundo que todos queremos para todos... ...una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva comunidad... ...en donde todos podamos vivir esta comunión... ...que es la común unión de todos en el corazón. Nos ha llamado para ser uno, nos ha llamado para estar vivos... ...nos ha llamado para ser dignos de ser quien somos en este tiempo... ...unos hombres y mujeres vivos al servicio de toda la humanidad. ...se inicia aquí un nuevo tiempo, se inicia aquí una nueva realidad... ...y esperamos que Chile reconozca a todos sus seres queridos... ...y podamos vivenciar en nuestro tiempo este cambio espectacular... ...en donde los abuelos, los padres, las madres, los hijos, las hijas... ...los nietos y las nietas puedan vivir en común unidad... ...en un tiempo en donde el cielo y la tierra se unen... ...y el corazón del amado en los amados... ...va a pasar a ser un corazón amigo... ...un corazón que se entrega de verdad... ...a esta nueva creación... ...que es la que nos nutre y la que nos libera... ...de todo lo que no es bueno... ...y nos da todo lo que es bueno y justo... ...y pensad que el Señor, la Madre, los hijos e hijas del cielo... ...nos llaman a ser de este nuevo tiempo... ...y nos tocan en el corazón... ...y hay un dicho mexicano que dice... ...a quien le toca, aunque se quite... ...y a quien no le toca, aunque se ponga... ...o sea que estad alegres porque... ...os ha tocado ser quien sois... ...alabar a Dios en su creación... ...y vivir en comunión... ...de los hermanos y hermanas aquí en esta tierra... ...bendito Chile... ...bendito corazón de amor de los chilenos y las chilenas... ...y bendito espíritu que nos ha unido desde España... ...para ser aquí un testimonio de verdad... ...que el camino lleva a la vida... ...a través de sus seres queridos... ...soy una gotita más en el océano de misericordia... ...y soy una chispita de amor en el fuego sagrado... ...que hoy se entrega a vosotros... ...y os recuerda... ...que todos vosotros podéis ser ese fuego... ...que se enciende a través de nuestro amor... ...muchas gracias... ...pareja sagrada... ...muchas gracias... ...creación divina... ...muchas gracias... ...cuerpo soberano... ...de este Chile nuevo... ...que apunta a su amanecer... ...bendito seas... ...gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...impre modernas... ...due sex...